Diego Armando Maradona, aquel que hiciera historia con Argentina al conseguir ser campeón del mundo con la albiceleste, reaccionó de maneras diversas y vivió el encuentro al borde del infarto, algo que el internet no le perdonó y lo convirtieron rápidamente en memes. Los mejores los traemos para ti. Auxilio, asterisco 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 de pronto, el famoso negro de WhatsApp sorprendió a Maradona, asterisco 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 hola que hace, soñando con Maluma o que hace, asterisco 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 los Simpson predicen todo. Todo, no, ahí viene Zague, podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News. Los mejores memes de la pésima actuación de de Argentina ante Croacia, estos son los mejores memes del juego entre México y Corea del Sur. Lau Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.